Hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos a ustedes Nos presentamos, Choque en las Percusiones, un servidor Leo Pérez Vamos a cantar algunas canciones que esperemos que les guste Comenzamos con esto que dice Carlos Rivera, ¿Cómo pagarte? Tanto busqué, cuánto cardé, tanto perdí, cuánto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía Llegas a mí, para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz, como nunca nadie lo hacía Ay, cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas Perdón, no sé si me alcance la vida, para siempre seré calor Que calme tus manos mías y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, cuánta verdad, tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad Que vino a cambiar mi sequía Ay, cómo hay de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas Que brille en tus noches, que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida, para siempre seré calor Perdón, que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa Perdón, no sé si me alcance la vida, para siempre seré calor Perdón, no sé si me alcance la vida, para siempre seré calor Ay, cómo hay de pagarte por tanto amaneceres Y cómo hay de pagarte perdón Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas Que brillen tus noches y amaneces Perdón, no sé si me alcance la vida Para siempre seré calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Eso, gracias